mire yo tengo 45 años nada más faltan 15 para los 60 estoy pidiendo consejos que me puede aconsejar que tengo que hacer yo para estar activamente sexual a los 60 años para estar en condiciones todos los viejitos tienen que utilizar la famosa bombita aumentado mero macho que lo que está en moda así que para que se le pare como es conservarte y no degastarte mucho qué significa nada de alcohol a esta edad que tengo que aprovechar mis últimos 15 años de vida en serio mantenerte cuidarte y conservarte la pregunta es muy fácil yo tengo 45 años que qué consejo me de usted para que yo me mantenga activo y representante después de los 60 años nada más faltan 15 bueno yo pienso que lo más importante sea hacer mucho ejercicio comer bien estar en forma como ricky blue viagra para la azulita me ha dicho todo el mundo es que no hay de otra la azulita papá no puedo creerlo está la salvación en la azulita creo que he pensado algo vivir ricky tú utilizas la viagra habla claro para ver